Hola a todos, bueno este es mi primer video aquí en Algratz, Austria y bueno mi primera aventura va a ser comer este Krapfen, que desde que estaba yo en mis clases de alemán siempre me decían que qué es y yo pues reimaginaba así muchas cosas y por fin voy a saber lo que es es un pan que está como relleno no sé de qué todavía pues vamos a ver qué es esto es como azúcar ¿verdad? tiene como un relleno así vamos a probar directamente el relleno es como de mermelada bueno este es el Krapfen lechoso bendito tuve que hacer muchas cosas locas para conseguirlo bye gracias gracias Gracias.